En hechos judiciales registrados en los últimos días, la Dirección Sesional de Fiscalías del Magdalena Medio logró que un juez de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento en centro carcelario contra José Armando Sepúlveda Corredor y María Quintero Silva, presuntamente responsables del delito a acceso carnal violento y demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 14 años. Los hechos investigados ocurrieron el 23 de marzo pasados en Sabana de Torres. Al parecer, los dos asegurados, quienes son pareja, sometieron sexualmente a una menor de 13 años para que sostuvieran relaciones con el hoy asegurado. De acuerdo con la investigación, la mujer le habría ofrecido a la víctima 50 mil pesos para que accediera a las pretensiones sexuales de su esposo. Ante su negativa, la habrían sometido a la fuerza para cumplir su fin. La pareja fue capturada por orden judicial materializada por la Policía Nacional. Por otra parte, en San Vicente de Chucurí, Santander, fueron cobijados con medidas de aseguramiento en centro carcelario seis personas que, presuntamente responsables de los delitos de prosenitismo agravado, demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Por los hechos ocurridos en San Vicente de Chucurí entre agosto de 2019 y diciembre de 2020, cuando una menor de edad presuntamente fue sometida a tener relaciones sexuales con varios hombres a cambio de dinero, siendo amenazada de mostrar las fotos íntimas o de quitarle la vida si no hacía caso a sus exigencias. A raíz de estos hechos, la víctima quedó en estado de embarazo. Los presuntos responsables fueron capturados por orden judicial. Los procedimientos de captura estuvieron a cargo de personal de Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército Nacional en la región.